Sí, que hecho arte en su décima edición, yo diría que es la apuesta por el arte emergente, pero también la apuesta sobre todo por los jóvenes valores, porque es la gran oportunidad que tienen los jóvenes valores, la gente que está emergiendo en el mundo del arte, en todo nuestro entorno, para tener la oportunidad de tener un escaparate amplio donde se conozca su obra y además pueda tener ese contacto con el propio mercado, con la propia relación de compra-venta, para muchos y para muchos probablemente sea la primera oportunidad en que tengan esta oportunidad. Por tanto, estamos orgullosos en que hecho de que una iniciativa que está consolidada en su décima edición sirva de oportunidad para jóvenes valores, para jóvenes emergentes y les permita un poco salir y abrirse el camino en un mundo difícil como es el del arte, más aún en estos tiempos de crisis. Por tanto, en que hecho apostamos por el arte y apostamos por los jóvenes valores. ¿En estas diez ediciones cómo ha evolucionado mucho arte? Ha evolucionado para bien. Yo creo que, como he dicho antes, es una iniciativa que se va consolidando y que se va dirigiendo en referente. Yo creo que prácticamente no existe iniciativa de este tipo en nuestro entorno con esta potencia. Es un acuerdo importante entre la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y el propio Ayuntamiento de Derecho a través de la Ola de Cultura. Una colaboración muy fructífera que se plasma en esta iniciativa y que está posibilitando, repito, ese escaparate potente para los jóvenes valores. Más de 600 artistas han pasado ya en estas diez ediciones y para muchos de ellos y para muchas de ellas ha supuesto un poco la salida al mercado y el darse a conocer. Ese es el valor de Derecho al Teno. ¿De lo que ha visto qué le parece? ¿Qué es lo que más ha llamado la atención? ¿De lo poco que ha podido haber estado? Pues de momento estamos estudiando mi primera vuelta y bueno, por lo que me dicen lo que son expresiones artísticas vinculadas con el dibujo, vinculadas con la fotografía parece que son mayoritarios y luego también pues estas instalaciones performance que siempre llaman un poco la atención y que a mí me gustan mucho porque tienen también un perfil transgresor, un perfil innovador, un perfil que llama la atención y que nos hace de alguna manera, nos sustenta un poco para ser copartícipes también del arte, del arte en su expresión más genuina y más fresca y eso para mí es importante en Derecho Arte porque aquí estamos, como he dicho antes, exponiendo la realidad artística de jóvenes valores por tanto frescura, transgresión y actualidad rabiosa, nuevas tendencias, esa es la realidad de Derecho Arte.